El titular del Ejecutivo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado trabaja en varias líneas de investigación para determinar la presencia de grupos de choque que fueron traídos de otras partes del país, entre ellos de Veracruz y Ciudad de México. Infermó que personas detenidas están aportando elementos de prueba para concluir con el proceso de investigación. El gobernador afirmó que hay avances importantes que se darán a conocer en su oportunidad en las investigaciones del feminicidio en contra de la joven Alexis. Aseguró que no habrá chivos expiatorios, sino que serán realmente los culpables. Hasta el momento hay dos personas vinculadas a proceso. Carlos Joaquín agradeció a las colectivas feministas haber aceptado continuar con las mesas de diálogo para la toma de decisiones y avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esas mesas serán permanentes y se irán incorporando los representantes de los poderes y organismos autónomos.